Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo análisis en esta ocasión, es el caso de Shadow of the Colossus, remake, algunos lo llaman remaster, pero es un remake, que ha salido para PS4 hace muy poco, como ya sabéis en el canal tenéis los directos que fueron 6 y lo acabamos por completo, no voy a hacer el tema cronómetro ni nada por el estilo, considero que ya no lo hemos pasado y pasado está, y voy a decir sus cosas buenas y malas, sé que no vais a estar de acuerdo muchos conmigo, tampoco hace falta que lo estéis, voy a empezar por las cosas buenas, ¿vale? Vamos a ver, este juego es muy bueno, tiene una historia, su historia es buenísima, tiene una historia que me ha conmovido mucho, con un final que no esperas, el apartado artístico es impresionante, la banda sonora es increíble, de verdad, lo digo en serio, y el apartado sonoro, cuando pisas la hierba, el cantar de los pájaros, la lluvia, cualquier sonido, está cuidado al detalle, así que artísticamente es una pasada, a nivel sonoro también, la banda sonora es increíble, y la historia es apabullante, es buenísima. Bien, todo eso está muy bien, pero ahora vamos a ir a los temas que degradan esta experiencia, y es que ya que se han puesto a hacer un remake, considero que podrían también haber mejorado el sistema de control, ¿no? Tengo la sensación de estar jugando a un juego de Playstation 2, originalmente el juego es de Playstation 2, pero creo que se podía haber remozado, en cierto modo, ¿no? En multitud de ocasiones, conducir a agro es una odisea, a menos que le des a Triángulo y vaya el caballo solo, el apuntado es malo, y el control, el salto, los agarres, en muchísimas ocasiones son un peñazo, son bastante impredecibles, y eso es lo que a mí, para mí, ha enturbiado mi experiencia. Aún así, globalmente puedo decir que es un juego que recomiendo, los colosos están hechos de una manera magistral, y puedo decir que merece muchísimo la pena, es una experiencia que le recomiendo vivir a todo amante del género de fantasía, del plataformeo, supone un reto, está genial, a veces el reto es más por los controles que por otra cosa, realmente el juego es difícil por los controles, no por los problemas que tengas para pasarte algo, y si tienes el problema de pasarte algo es por el hecho de lo impreciso que es el control, ¿no? Entonces, debido a eso, no es una obra maestra, es una obra maestra como concepto artístico, como historia, como banda sonora, es una obra maestra, pero como ya bien digo, todo lo demás que queda fea, como experiencia, hace que no llegue a un 10 para mí. Este juego, para mí sería calificado de un 8, considero que no es una mala nota, pero que podría haber sido un 10 si hubieran mejorado lo que he dicho que considero que no está bien, ¿no? Así que, bueno, esa es mi nota, sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, muchos de vosotros, pero es mi opinión, y tanto yo respeto vuestra opinión como vosotros tenéis que respetar la mía, ¿no? Espero vuestros comentarios, qué os parece, qué puntuación le dais, y nos vemos en un próximo análisis. Hasta la próxima y muchísimas gracias por el apoyo, ya somos 262 personas, y poquito a poco vamos creciendo. Nos vemos, chao.